Enrique Norten es un arquitecto, un creador convencido de que la arquitectura puede ser un arte. El fin último es siempre poderle proporcionar a las personas, a la comunidad, a las ciudades, los mejores espacios. Es una gran satisfacción poder regresar, poder encontrarse con la creación de uno existiendo. En la década de los 90, junto con otros arquitectos, inició un movimiento de renovación arquitectónica en México. Y desde entonces la geometría audaz, los materiales rudos y la tecnología es habitual en espacios públicos y construcciones. Yo siempre pienso que tenemos el enorme compromiso de poder de alguna manera manifestar tanto el tiempo como el lugar en el cual nosotros estamos viviendo. Poder manifestar o plasmar a través de la arquitectura estos momentos tan fascinantes de globalidad, interconectividad. Ha sido acreedor a varios premios como la Medalla de Oro por parte del Society of American Registered Architects. Recibió el Premio Mundial de las Artes Leonardo da Vinci por parte del Consejo Cultural Mundial. Enrique Norten, un mexicano con iniciativa. Recibió el Premio Mundial.